Señor Malak. Puede. ¿Mira aquí? ¿Qué es eso que dices? Encontrarse cara a cara. Ven ahora. Encontrarse cara a cara. Mira aquí. Sí. Bueno, después de haberte visto los ojos a la vista, he llegado a este resultado. Que el rey tenemos. Además es nuestro padre. Y no estás contento con el decisión. No se trata de la decisión de papá. Mi vida ahora consiste en de viaje. Primero viajaba desde mi tienda de comestibles a la tienda de leche. Ahora papá lo ha incluido. Multán también. ¿No te da vergüenza? Vives en el centro de la ciudad y hablando así. A veces hablo así. Hermano Malak. Mamá está diciendo. Ir a la tienda y traer Yodex. ¿Es este el momento de Yodex? Sí. Mientras juegas al badminton. La tía se torció el tobillo. ¿Qué? Bien. La tía no se torció. Solo se torció el tobillo. Tía. Ahora, mira esto. Todavía no me he casado. Y el trabajo duro ha comenzado. Ve y pídele a Suha que lo traiga. Hablemos dos hermanos. Ir. Está bien. Bueno, si te digo. Una cosa la verdad. Que, según tu cara, tienes de acuerdo a esto. Eso, habéis recibido. Muy buena pareja de vida, quiero decir. Una hermosa. Y bien parecido. Entonces deberías agradecer a Dios. Y haz tu cara bien. En realidad, ¿estabas ciego durante tu época? A ti también te pasaba lo mismo compañero de vida, que tú. Transmitido. Ahora deberías en silencio, volver. Y dormir. Usted no sabe. ¿Qué es el amor? ¿Qué es un amante? ¿Qué dices que es amor? ¿Qué sabes? Eres ingenuo sobre Anárcalí y por favor, vas y mides esas cosas. Especias. Vender sal.